Hoy se celebra el cambio de las autoridades De cada comunidad En el caserío Los Castro De mi querido Solola Hoy es un día especial Y te dedicamos esta canción Somos tus cuatro hijos Y hoy le damos gracias a Dios Un motivo para recordarte Por tu servicio al sector Palach Que vivan nuestras tradiciones Y viva por siempre Rafael Palach 2019 hasta el 2020 Viste tu servicio Estuviste presente Toda tu familia Muy agradecidos Y toda la gente De este caserío Que sigan las tradiciones De nuestro querido sector Palach Y recuerden con cariño A los que han servido A Solola Ay Solola Ay Solola Ay Solola Que linda gente En este lugar Ay Solola Ay Solola Que Dios bendiga tu comunidad Ay Solola Ay Solola Ay Solola Ay Solola Que linda gente En este lugar Ay Solola Ay Solola Que Dios bendiga tu comunidad 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 Comunidad